Derrota muy dolorosa del Real Jaén en su estadio... ...ante un rival directo por la permanencia... ...como el Club Deportivo Elegido... ...que tras la victoria de ayer... ...adelanta el equipo hienes en la tabla clasificatoria... ...0 a 1 fue el resultado final de un partido aburrido... ...y con pocas ocasiones... ...a los 16 minutos... ...el Club Deportivo Elegido se adelantaría en el marcador... ...en esta acción... ...en la que Samu Corral... ...hacía así el 0 a 1... ...tras el tanto... ...los almerienses se plantaron bien atrás... ...dejando más la iniciativa al Real Jaén... ...pero las llegadas del equipo blanco... ...fueron inofensivas... ...con el 0 a 1... ...se llegó al descanso... ...en la segunda mitad... ...el Real Jaén puso más empeño... ...Trujillo remata este centro de Vitú sin acierto... ...Elegido... ...no pasaba apuros ante un Real Jaén... ...que buscaba a balón parado crear peligro... ...en la segunda parte... ...Ramón Tejada jugó con todos sus jugadores ofensivos... ...para buscar la victoria... ...Fede fue uno de los que se incorporó... ...y tiene en esta acción la oportunidad de empatar... ...Elegido mantenía cómodamente la victoria... ...un Real Jaén que nunca llegó a agobiar a su rival... ...y que terminó perdiendo un partido con justicia... ...con esta derrota el equipo jienense... ...se sitúa ya a sólo un punto... ...del descenso directo a tercera división.